¡Suscríbete! 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 ¿En cuál? ¿En cuál vas a morder? ¿En cuál? ¿En cuál? ¿En cuál? ¿En este? ¿En este? ¿En este ya va a ser mucho? ¡Pum! ¿En qué? ¡No! ¡No! ¡En barras de poquito más tú mismo! ¡Ah! ¡Dale otra vez! ¡Ya la mordí! ¡Ya! ¡Hable! ¡Otra! ¡Otra! No, no. Los dos, para que la ayude a partir. Permítanme, déjame poner. ¿Tien por acá? ¿Tien por acá? Ahora gira, mordida, mordida. Otra mordidita, otra mordidita. Bueno, tomé una pedidita. Lo bueno es que no rompimos la cámara. ¿Listo? Lo bueno es que no rompimos la cámara. No, 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 no. Ay, cachorro. Sí, mi módico. Tú también vas a ver. Ay, ay. ¿Con un trango de petón? Ajá. ¿En la boca? Un poquito. ¿Puñata, eh? Américas, ponte de aquel lado para acá. Espérate, espérate. Espérate, pero cuéremelo. Y cuéremelo en todo. ¿Listo? Listo. Y le va a dar. Hágase para acá, niñe. Más para acá. Ahí déjame ese espacio libre. Espérame. Espérame, espérame, espérame. Dale. ¿Vos te vas a hacerme? Acá. Espérate. Dale. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. ¡Soy lo lindo! Porque si lo quieres pierdes el apóstol. Te doy las pierdas y te dejamos. Dale, 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 dale. Porque sigo yo, se acabó. Ya llegué. Vámonos, vámonos, vámonos. A ver. Vámonos, quiero, quiero romperle la choc a la pica. ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero cantar y me iré a tocar, que se veía la flor de pelo, y cantar y me iré a tocar, que se veía la flor de pelo, y cantar el pecado de ella, y viviré como mi corazón. Mi bello, cantar y me iré a tocar, que se veía la flor de pelo, y cantar y me iré a tocar, que se veía la flor de pelo, y cantar y me iré a tocar, que se veía la flor de pelo, y cantar y me iré a tocar, que se veía la flor de pelo, y cantar y me iré a tocar, que se veía la flor de pelo, y cantar y me iré a tocar, que se veía la flor de pelo, y cantar y me iré a tocar, que se veía la flor de pelo, y cantar y me iré a tocar, que se veía la flor de pelo, y cantar y me iré a tocar, que se veía la flor de pelo, y cantar y me iré a tocar, que se veía la flor de pelo, y cantar y me iré a tocar, que se veía la flor de pelo, y cantar y me iré a tocar, que ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 Que mi vida es tu miedo, no se va a repetir No te cuento nunca mi amor, lo que sientes por mi Que se te en su corazón, no le hagas sufrir Ya te has sentido mi amor, que eres ruso así Que espero que mi vida es tu miedo, no se va a repetir No te cuento, no te cuento, no te cuento No te cuento, no te cuento No te cuento, no te cuento No te cuento, no te cuento, no te cuento ¡Gracias! 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 Viviendo esta noche dice mi hermano cuando lejos me cuervé no quieras que sea yo, mi Dios no lo harás el recuerdo de mí y mi verdad no sabores olvido Y te juro que no volví, aunque me hagas pedazo todavía Si una vez con locura te ven, yo de mi alma estaré despedida No volví, te lo juro por Dios venía, te lo vivo llorando de la vida No volví, te lo juro por Dios venía, te lo juro por Dios venía No volví, te lo juro por Dios venía, 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 te lo No volveré, te lo juro por Dios. 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 Mis amigos, mis amigos. No volveré, te lo juro por Dios. 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 Y muchas cosas más de amor Y muchas cosas más de amor Y el pataquito, 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 brinco, brinco Y el pataquito, pataquito, brinco, brinco Y el pataquito, pataquito, 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 brinco de este que no sabes que eres un sol si no te supe te lo soplas por mis arterias por el dolor con coraje voy a vivir en mi interior vas a con tus sueños salvajes mi corazón no es de volver al paladito porque dale un pito no 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 todo ese gato es tu corazón es el papel Que no sabes que en el mundo, si no disfrutas me voy a soñar Por mis enfermerías, por el dolor, en un corazón interior Pasa, por tus sueños, salvarte, porque mi corazón no ve Es un pistolero y va avanzando bonito, dice Señorita médica, mi felicidades, esta gente que era hermosa Y yo voy a dejar más reto ¡Gracias! 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 Pues mirando, ¿cómo tendrías con tu hueso? Por las esperanzas, aquello al hueso en ti Tanto lo adoré y creo en ti creí Es lo mejor, es nuestra vida sin tu paz La cultura de ella es que yo quisiera Vamos que a un lado no me cuesta ver Como tú querés Así es, vale Es lo mejor, es nuestra vida El mundo es, que hay un baño en el de España Satisfar El mundo es, por esas cosas que tú has escondido Quiero evitar que Dios te haya vestido Bien, pues así lo has perdido Pues mirando, ¿cómo tendrías como fueras tú? Por las esperanzas, aquello al hueso en ti Tanto lo adoré y creo en ti creí Es lo mejor, te doy la vida sin tu paz Que el mundo es, no sé Y yo lo adoré y creo en ti Y yo lo adoré y creo en ti Aunque en tu lado no me cuesta ver Como tú querés ¡Gracias! 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 Con dos años de Cierna, la cordillona, que vienes y la bolita. ¿Está bien? ¡No! ¿Se llaman? ¿Se llaman? ¿Se llaman? ¡Cortillo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!